Esta madrugada trabajadores de Abinca se personaron a las instalaciones de su centro de trabajo. La consigna era realizar una protesta para llamar la atención de la gerencia ante el pliego de reclamos que tiene desde hace un buen tiempo y del que no encuentran solución. La policía de Chancay alertada de esta protesta acudió a las instalaciones de Abinca, donde intentaron esparcir a los manifestantes, y fue en ese instante que se produjo una gresca, donde corrió balas y piedras entre trabajadores y efectivos del orden. El resultado de este enfrentamiento fueron algunos trabajadores y policías golpeados. Bueno, nosotros estábamos ahí y los policías han venido a agredirnos, a todos, a toditos nos han venido a agredir. ¿Ustedes estaban así como en esos momentos? Sí, estábamos parados ahí, con nuestra banderola, todos los compañeros. Ellos han querido a la fuerza sacarnos de ahí y comenzaron a golpear. ¿A ti te han golpeado? Sí, mira lo que me han hecho. ¿Con qué te han golpeado? Bueno, sinceramente no sé con qué me han golpeado, pero ellos me han golpeado, me han agredido. Para eso más antes ya nos habían agredido también. ¿A tus otros compañeros también lo han agredido? A todos, lo han tenido en el suelo, a mis compañeros, lo han tenido el presidente del sindicato, a todos, a todos, a todos lo han tenido maltratándonos, han tirado bala incluso. ¿Presentarás alguna denuncia a todo respecto? Ya, mis compañeros ya presentaron una denuncia a esto. ¿Ustedes continuarán con esta medida hasta ser escuchados? Claro, señorita, lo único que reclamamos nosotros es nuestro derecho, nada más nuestro derecho y con justa razón. Ya muchos años tenemos de abuso en esta empresa. Lo único que es nuestro derecho, nada más. El secretario del sindicato de trabajadores de Abinca, Marcos Cárdenas, señaló que la protesta va en contra de represalias que la empresa habría tenido con algunos dirigentes. Ya venimos, este, haciendo casi más de tres meses, y lo cual, pues, la empresa no tiene esa voluntad de solucionar nuestro pliego de reclamo. ¿Cuál es el pliego de reclamo? Eh, este, nuestro pliego de reclamo es, hay un previo de que, este, antes de iniciar trato directo, teníamos, este, cuatro compañeros, por el hecho que son sindicalizados, fue trasladado hacia la zona de Guaral, a Esperanza Baja. El segundo es, que, este, en el Ministerio de Trabajo se comprometieron para no, este, despedir los trabajadores que estaban en sindicato, este, que firmaron su contrato. Y, sin embargo, el 31 de mayo, sin hacer caso omiso a la autoridad competente, lo despiden. Y el tercero es, que, este, la empresa, este, que pague 100% las horas extras que hace el trabajador, pero, sin embargo, ellos no, no hacen, no lo hacen eso. Hacen descansar a la semana, dos, tres días, algunos tienen 100, 120 horas, con tres días de descanso, ya con eso ya está pagado, ya. Es un abuso que, 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 que está cometiendo la empresa. Esos son los puntos. ¿Están tomando represalias contra los, que al menos se tienen en el sindicato? Sí, sí, sí. Justamente, este, la empresa está tomando represalias contra, contra los trabajadores sindicalizados, este. ¿Ustedes han logrado entrevistarse ya con los directivos de esta empresa? Este, hemos estado con una comisión de parte de la empresa, representante de la empresa, y la comisión negociadora de parte del sindicato, pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Uno de los trabajadores nos mostró un forado. Según nos contó, la empresa lo habría hecho para que ingresen los trabajadores, que no se plegaron a esta medida de protesta. Ustedes han perforado a las 3 de la mañana, cuando hemos dado cuenta, cuando comunicaron adentro que estaban personalmente ingresando, hemos venido, por acá habían ingresado, han puesto la tabla y así ingresado, y como le ven, ahí está el hueco, fresco. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente calculan? Más o menos, regular, más o menos, 40 horas. ¿Este personal es eventual? Sí, son eventuales, contratados son, señorita. ¿Ustedes son estables? Estables, sindicatos. Sí, señorita, sí, señorita. Señor, cuéntame un poco respecto de lo del forado. ¿Se calcula que es aproximadamente la noche que habría hecho ese trabajo la empresa? Sí, la noche, señorita, porque... ¿Ustedes de qué hora están acá? Nosotros está de las 2, de 0 horas. ¿Y ya estaba ese forado? No, este estaba sano, nos estábamos dando la vuelta, estaba sano. Esa hora está, a las 3 de la mañana han picado para que ingresen el personal. Así es, señorita. ¿Qué pasó con el señor Ricardo Quiarela? No, él no viene, señorita, él no viene. Él pasó con un carro, sí, pero no, ni siquiera me dio la cara, ese fue. ¿Es decir que han trabajado normalmente en la madrugada, ya que han hecho ese forado para que las personas entren? Sí, señorita, no, es que el personal le ingresaba a las 3 de la mañana a trabajar. Para eso le han copado este hueco. Ok, señor, ¿qué pediría usted, señor? También está sumado a este pliego de reclamos de los trabajadores. Señor, en primer lugar, nosotros queremos que el gerente que se renuncie, señorita, porque con eso no hay ningún diálogo, nunca nos han tratado como cualquier cosa, señorita. Por cierto, a mí, inclusive, señorita, año pasado, cuando me enfermé, me suspendió con mi descanso, mire, que es mi legítima, mi derecho, señorita. Me enfermé, me llamó, entró, después de una semana, me llamó en su oficina, me suspendió, señorita. Fue de que reclamaran recursos en manos, ninguna respuesta me dio. En el informe, los trabajadores continuaban a la espera de entablar nuevamente el diálogo con directivos de Aminca.